A 19 días del paso del huracán Max por la costa chica de Guerrero, damnificados de tres colonias de la comunidad de Las Vigas, perteneciente al municipio de San Marcos, siguen limpiando sus casas afectadas por las inundaciones y en espera de la ayuda humanitaria. Elizabeth León Bello, de manera independiente y preocupada por los habitantes del lugar, recolectó víveres para donar. Logró armar 35 paquetes de despensas que contenían aceite, arroz, frijol, atún, papel de baño, sopa, azúcar y café. Hicieron faltas, de hecho de aquel lado también me faltaron, de aquel lado digo otras tres, me faltaron más casas. En las colonias La Santa Cruz, El Charco, El Canal, señoras aún siguen limpiando sus casas, retirando lodo, secando ropa y colchones que se les mojaron al introducirse el agua que se desbordó del charco y el río. Hubo muchas pérdidas materiales, inundaron, llegó al nivel de casi dos metros, como un metro y medio, y perdieron colchones, televisiones. Y al ratito cuando vimos que venía el agua por allá, entró por la calle más, por allá entraron el agua, ya no pudimos hacer nada, todo se lo mojó. Yo pues saqué a mis hijos, fue lo único que pude sacar fueron a mis hijos, tengo cuatro hijos, uno de dos años, nosotros también tan chicos, y pues la verdad los llegó de repente el agua y lo único que pude sacar fueron a mis hijos, ya no me dio ni tiempo ni de sacar ropa. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.